Muy discutido, sobre todo el fin de semana, se dieron vuelo los los comentócratas, se dieron vuelo los políticos del régimen antiguo haciendo pensar que había sido un acto de censura. El propio presidente me parece que entró al quite de forma que estaba tan grande ya todo el golpeteo en las redes sociales, sobre todo en X, en lo que antes era Twitter, que el presidente tuvo que en la gira que estaba llevando a cabo el fin de semana, tuvo que hacer un apartado para hablar específicamente de esto y decirle, preguntarle a Azucena que nos dijera cuáles eran las actuales circunstancias y a desmentir que su gobierno sea un gobierno que censura o un gobierno que le llama a los dueños de los medios de comunicación para quitar o poner a personas. Entonces, sí fue muy fuerte el rumor, sí fue muy fuerte todo el golpeteo que se desató a raíz de la imprecisión. Lo de Azucena es la imprecisión, la falsedad, la mentira, la fake news. No podía despedirse sin ser lo que naturaleza en comunicación nos ha mostrado que es. Es una persona imprecisa, por decirlo menos, pero también es una persona completamente divulgadora de golpeteo mediático y divulgadora de noticias falsas. No podíamos esperar otra cosa en su despedida, una imprecisión que deja abierta la posibilidad de que el gobierno de López Obrador la esté censurando y que por eso terminaba su espacio en Milenio. Nunca dijo me voy por algo mejor, me voy por algo que en mi caso, no en su caso, le convenía más económicamente en cuestión de la exposición que pudiera tener en un medio como Radio Fórmula, porque a diferencia de Milenio, que es un canal por televisión de paga, pues Radio Fórmula es una cadena de radio totalmente abierta, nacional, en donde por supuesto le va a convenir mucho más a Azucena estar sin hablar de lo estratégico que es que Azucena esté en un noticiario estelar de la mañana en la segunda cadena nacional de Radio Fórmula. Entonces, pudiendo ella decir a ver, me voy por algo mucho mejor, estoy con un construyendo un proyecto que en estos momentos llama más mi atención para mi crecimiento profesional, no deja abierto porque su naturaleza es la imprecisión, el golpeteo, la mentira, la fake news, no? Entonces, bueno, solamente hablando de ese tema. Hay dentro de esto una buena noticia que les quiero decir dentro de esta situación. Hay una buena noticia que me parece que es importante que mi amigo Juan Becerra va a conducir un espacio en la radio a partir de los próximos días en la radio, en un horario que si bien no es el más estelar, pues es un horario importante, que es el que les decía yo, el de la una, dos de la tarde es un buen horario en la radio y si no mienten mis fuentes que he consultado, parece que Juan Becerra va a conducir de lunes a viernes un programa en la radio, en Radio Fórmula y eso es importante porque también va a estar en cadena nacional. Tal vez sea el que le compita a creo que va a ser el que le va a competir, pues no sé a Joaquín López Dóriga o no sé, no sé si vaya a ser en otro horario, pero más o menos va a ser en este horario. Entonces creo que va a ser interesante ese cambio, el que tengamos pues un programa conducido por una persona que puede dar un cambio en cuestión de el digamos esta cuestión de correlación de fuerza, y esta cuestión de balanza informativa, creo que va a ser interesante que mi amigo Juan Becerra, que le mando un fuerte abrazo y un saludo, vaya a estar en la radio en la tarde de lunes a viernes. Eso es una buena noticia. Si se confirma esto y lo vamos a ir diciendo en los siguientes días, va a ser buena noticia por donde quiera que lo veamos. Va a ser algo bueno para la salud de la radio, para hacer un poco de balance y un poco de pues no sé, de contrapeso a lo que se dice dentro de esa misma cadena. O sea, porque él va a estar en radio fórmula. Él es un contrapeso dentro de la propia cadena en donde trabaja en contra del golpismo, de la mentira y de las feignos. Pero bueno, vamos a dejar ese tema, pero sí quería que yo comentarlo porque es un tema que está dando de qué hablar y que ha estado muy movido en las redes sociales. Pues bueno, vamos a ir ahora sí a hablar con respecto a saludarlos.